Dos elefantes Dos elefantes Dos elefantes Se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistían Fueron a llamar a un camarada Tres elefantes Se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistían Fueron a llamar a un camarada Cuatro elefantes Se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistían Fueron a llamar a un camarada Cinco elefantes Se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistían Fueron a llamar a un camarada Dos elefantes Se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistían Fueron a llamar a un camarada Tres elefantes Se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistían Fueron a llamar a un camarada Cuatro elefantes Cuatro elefantes Se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistían Fueron a llamar a un camarada Cinco elefantes Se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistían Fueron a llamar a un camarada Fueron a llamar a un camarada Como veían que resistían Como veían que resistían Fueron a llamar a un camarada Tres elefantes Se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistían Fueron a llamar a un camarada Cuatro elefantes se balaceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistían, fueron a llamar un camarada Cinco elefantes se balaceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistían, fueron a llamar un camarada Dos elefantes se balaceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistían, fueron a llamar un camarada Tres elefantes se balaceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistían, fueron a llamar un camarada Cuatro elefantes se balaceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistían, fueron a llamar un camarada Cinco elefantes se balaceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistían, solo la llamaron camarada Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistían, solo la llamaron camarada Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistían, solo la llamaron camarada